Proyectos muy valiosos para las comunidades, se convierten en realidad de la mano de un programa de la Embajada de Alemania. En la zona sur ya son varias obras en las que colaboraron y que son de gran importancia para los vecinos. Hemos hecho varios proyectos acá en el sur, no nos concentramos siempre solo en una zona, cada año escogemos una zona o un tema diferente en el que podemos ayudar, pero siempre hemos estado ya varias veces, no es la primera vez que estoy por aquí. Las iniciativas que llegan al programa de pequeños proyectos de la Embajada de Alemania provienen de todas partes del país, pero la funcionaria encargada destacó a Pérez Celedón como una zona que siempre está vigente en propuestas interesantes. Dependiendo de las solicitudes que tengamos, nosotros más o menos tratamos de acomodar varias para hacer varios proyectos en una zona, porque si es lejos también implica algunos gastos para nosotros para trasladarnos, pero la zona de Pérez Celedón siempre ha estado bien presente, o sea, todos los años tenemos por lo menos una o dos propuestas de por acá. Y es que el proceso para recibir colaboración por parte del programa de pequeños proyectos de la Embajada de Alemania es sencillo. Toda la información se encuentra en la página de la entidad en internet. En realidad lo más lindo de nuestro programa es que el procedimiento es nada burocrático, nada más hay una hojita que tiene exactamente 20 requisitos que hay que llenar, y esa hoja tiene, digamos, la información, pide la información básica que nosotros necesitamos para poder evaluar si podemos o no ayudarles. Toda la información se encuentra en nuestra página web de la Embajada Alemana y cualquier cosa también ahí vienen los datos de contacto míos, con muchísimo gusto yo los puedo explicar si tienen alguna duda o algo adicional, pero el proceso es facilísimo. Las visitas a las comunidades también están dentro del proceso. Se presenta esa información básica, nosotros la evaluamos, si es posible para nosotros hacer el proyecto, hacemos una visita inicial para ya profundizar en temas y preguntas más detalladas, y en caso de que eso sea positivo, en cuestión de una semana se puede firmar un contrato y se entregan los fondos. Porque también hay que decir muy importante que los proyectos hay que terminarlos en el mismo año calendario en el que se solicitaron, porque se hacen con el presupuesto anual, pero en realidad el procedimiento es muy sencillo. La dirección electrónica de la Embajada de Alemania en Costa Rica es san-jose.diplo.de, ahí podrá encontrar el espacio del programa Pequeños Proyectos.